Y vamos a bailar con nuestro cuerpo volumen En esta parte quiero saludar a todos los grupos de danza folclórica del Ecuador y el mundo Y vamos a gozarlo al sentimiento de los diablitos del Ecuador Vamos a ver Miguel Calita arriba las palmas Y ahora si vamos a bailar Allá es Brooklyn como lo baila Denle pa' buscar Bailará doña Silvita Mándose la vuelta, mándose la vuelta Con sentimiento se baila Y en esta parte quiero saludar a toda mi gente de radio y medios de comunicación Gózalo Boris Guamán, René Lucero Y donde está mi lobita Dándose la vuelta, dándose la vuelta Y para doña Susanita de Aznar Vamos gozando Y este es el sentimiento de Franklin Ponle sabor a esos teclados compadre Mándose la vuelta, se baila Oiga compadre Ernesto Para sonar esas tumbas compadre Con sentimiento Con sentimiento ¡Golza o abrita! Marcando el pasito Marcando el pasito ¡Chula, chula, chula! Y para que lo doce Julio Aguilar Y en el outro ecuatorial Y recuerdo Los diablitos del Ecuador En nuestro cuarto volumen Con alegría y sabor Y ahora sí Llego el sabor Oye Giovanni Ponle sentimiento Así Y esto va Para que lo baile Y vaya un cabrón Ponle sabor Ponle sabor Y con sentimiento Haciendo sonar ese piano Bacano ¡Eso! ¡Eso! Y para que lo baile Luis Kuki Alberto Moreta Hará lo bailar A la primera dama ¡Hombre! ¡Ojo! Con sentimiento ¡Golza o abrita! ¡Eso sí! ¡Dándose la vuelta! ¡Dándose la vuelta! ¡Ay cómo lo goza mi gente Allá en las Islas Galápagos ¡Góza lo divincio Hasta Milano! ¡Ay qué rico! ¡Eso va para que lo goce! ¡Ayer España! ¡Esculta esto! ¡Julio! ¡Con sentimiento! Para que lo goce Jimmy López Y toda su gente linda ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Es! ¡Así se baila! Y en esta parte quiero saludar Para que lo goce Guillermo Juan Y Alberto Guayá Allá en los Estados Unidos ¡Mi gente cuatro gana! ¡Cómo lo goza! ¡Ojo! Y sigue sabor Marcando el pasito Con sentimiento Ahora sí vamos a bailar ¡Oiga J.R. ¡Escucha esto! ¡Pasará una canela Pa' los ceabritos! ¡Veá! ¡Eso! ¡Vele! ¡Vele! ¡Así se baila! Y por donde está el gato Fujartero ¡Veá! ¡Aaay! Y esto se baila En la costa En la sierra Y en el oriente ecuatoriano Con la música De los diablitos Del Ecuador ¡Diambaco! Los originales compadres ¡Ay como los sueños Oceanos bacanos! ¡Gózalo Franklin! ¡Ay que rico! Y seguimos bailando Que llegaron El Club de Fans Veá Dándose la vuelta Dándose la vuelta ¡Vamos bailando! ¡Para que lo goce! Con sentimiento ¡Patricia! ¡Carnita! Y como lo baila Irene Allá Allá para Carmen Bailará Doña Rosita ¡Así! Y por donde está Don Victor Y toda la familia Caizabuena Con sentimiento ¿Y dónde están Los más muchiciosos? ¡Arriba esa alegría! Y en esta parte Quiero ponerles A las órdenes A los granudos Del ruido electrónico ¡Picto! El internacional Tóngale sentimiento ¡Ay que rico! Dándose la vuelta Dándose la vuelta Marcando el pasito ¡Chule, chule, chule, chule! Y no se chumará la J.C. ¡Ay!